Oye, meniñe, llegó tu papi Oye, meniñe, llegó tu papi Trae cosas sabrositas mi mami Que es para ti Oye, meniñe, llegó tu papi 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 Trae cosas sabrositas mi mami ¿Qué es para ti? Traigo casera este coco sabroso que es para ti Cosas sabrosas mi mami que es para ti